Otra vez tuve ese estúpido sueño de ganar la copa del mundo, solo me quedo un año de escuela Tan solo quería ganar ¿Proyecto de mejora para jugadores? ¿Qué es esto? Esto es... ¿299? ¿Qué diablo significa este número? Pero, en este lugar, si no eres el mayor egoísta, jamás serás el mejor delantero del mundo